Presencia UN, el espacio de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, en el que se comparten los proyectos, el trabajo y las actividades de impacto que realiza la universidad en la ciudad, la región y el país. Presencia UN, el espacio de la Universidad Nacional de Colombia Juan Carlos Ochoa Botero, profesor que siempre es muy amable, nos abre sus puertas seis veces de la oficina y otras veces viene y nos visita aquí a la emisora para conversar del acontecer académico y lo que está pasando con la universidad. Profe, bienvenido. Gracias, Alexander. Como estamos empezando el año un poco, yo le quiero preguntar, ¿cómo arranca la UNAL? Antes de hablar de las cátedras, ¿cómo arranca la UNAL de Medellín en el 2020? Bueno, en los aspectos académicos y específicamente curriculares, pues muy bien, porque retomamos la docencia, las clases, retomamos con el propósito de terminar el segundo periodo del 2019. La sede y todas las actividades académicas están funcionando perfectamente, pues sin ningún inconveniente, acogiéndonos a los acuerdos que hemos hecho con los estudiantes. Los proyectos de inversión también siguen en pie, iniciamos pues con mucha energía y con unos propósitos que podamos lograr nuestras metas para este año. Entonces, el proyecto de innovación académica, el que le hemos puesto mucho empeño, ya tiene abiertas convocatorias, tanto en el nivel nacional como de sede. Continuamos con los grupos de estudio autónomo como un acompañamiento. Los grupos de estudio autónomo incluso ahorita adquieren mucha más importancia, porque claro, en un semestre partido, en un semestre donde se suspenden las actividades académicas, pues los estudiantes entran de alguna manera un poco desubicados sobre todo en temas y en las asignaturas de las ciencias básicas, que son pues las asignaturas que tienen pues menos niveles de aprobación. Entonces, los grupos de estudio autónomo se vuelven fundamentales para ese acompañamiento y para que los estudiantes pues logren con éxito terminar estas. Que vuelvan a coger el ritmo. Que vuelvan a coger el ritmo. Que recuerden eso que ya vieron en las clases. En acompañamiento pues también seguimos con la cátedra de inducción y preparación a la vida universitaria y aquí pues empato con el propósito inicial de la entrevista y es que para escolarizar a los estudiantes que están admitidos para el periodo 2021, pues decidimos abrir a manera de cursos de extensión, sin ningún costo, gratuitos, la cátedra de inducción y preparación para la vida universitaria y las matemáticas básicas a aquellos estudiantes que requieren nivelación, que en el examen de admisión habían quedado clasificados dentro de los estudiantes que ingresaban con nivelaciones matemáticas. Como les digo, esto es escolarizar a los estudiantes, ellos todavía no son estudiantes regulares. No están matriculados. Sí, exactamente. Ellos no pueden estar matriculados hasta que no iniciemos el periodo 2021, pero es una opción que les da la universidad y que les da la sede para que ellos puedan adelantar. Es una opción como opciones voluntario, no tienen que estar todos los estudiantes, pero ellos si se acogen a esta propuesta, si ellos cursan con éxito estas asignaturas, perfectamente se les podría validar en el momento en que ellos estén regularmente matriculados en la universidad. Y con eso también aprovechamos y no los dejamos por fuera de las actividades académicas, que no pierdan el hilo que venían si han terminado recientemente su colegio. Pero también que no estén en la calle sin ningún tipo de actividad. Les ponemos oficio a estos muchachos. Sí, exactamente. Entonces, vienen, hemos tenido muy buena respuesta, abrimos un proceso de preinscripción, y en ese proceso de preinscripción pues tenemos 1.200 estudiantes admitidos, perdón, admitidos que manifestaron su interés en hacer las dos asignaturas. ¿Cuántos vienen, profesor, para el 2021? ¿Cuántos están admitidos? 1.600 aproximadamente. O sea que es más del 70% más o menos. Sí, correcto. Los que tienen el interés de estar en los cursos. De todos esos admitidos pues no se nos matriculan todos, seguramente muchos pues han decidido por otras opciones, otras universidades o bueno, cada quien pues tendrá sus motivos para no matricularse, pero podemos estar hablando que se nos matriculan, sí, semestralmente entre 1.350 y 1.400 estudiantes del total de admitidos. Pero sí, es un porcentaje como tú dices, es un porcentaje muy alto de expectativa, de propósito, de voluntad de iniciar su carrera, de iniciar sus actividades académicas sin ser pues todavía formalmente matriculados, estar matriculados en la universidad. ¿Cómo van a funcionar? Entonces, ¿ya se preinscribieron? ¿Cuándo entonces arrancan? Sí, pero es que son unos cursos, como te decía, son unos cursos de extensión fundamentalmente, que no tienen ningún costo para los estudiantes, son intensivos, porque estos cursos apenas inician ahorita en febrero y van hasta que terminemos, van un poquito más allá del cierre de notas, o sea, estaremos finalizando la tercera semana de abril aproximadamente. Entonces, son unos cursos intensivos, ellos, hay una, la catedral... ¿Y los ven paralelo? ¿Los pueden ver paralelo? Sí, claro, claro, pueden ver los dos, pueden ver los dos. Eso pues ha implicado de parte de la sede, pues una inversión alta en recursos, porque hemos tenido que contratar sobre todo profesores para matemáticas básicas, porque ya no teníamos, pues no... Porque como se está, se está, se están cursando las matemáticas básicas, digamos, regular, Entonces, son dos, serían dos grupos de cada, de paralelos, o dos cohortes paralelos más bien, de tanto en la, en la, en matemáticas básicas como en la cátedra de inducción y preparación. Entonces, claro, esto, esto nos, nos ha implicado una cantidad de recursos que no teníamos inicialmente presupuestados. La parte de espacios físicos hemos logrado que en los, en los, en los, en los, en los espacios donde no está programada, donde no hay programadas actividades académicas, pues hemos logrado. Eso pues implica que no toda, un grupo podrá estar en la, en el mismo salón siempre, ¿cierto? Porque tenemos que, tenemos que rotarlos, tenemos que cambiarlos de salón dependiendo de la sesión. De las actividades que ya estaban ahí, claro. Porque dependemos de las asignaturas que ya están programadas, de los cursos que están programados. Hay un asunto importante también que tiene que ver con lo pedagógico y es que la, estamos, estamos probando, digamos, un modelo pedagógico nuevo, sobre todo en matemáticas básicas, que no es el, el modelo actual que tenemos, docencia presencial y talleres, sino es una, es un modelo que lo que busca es identificar las debilidades del estudiante en cuanto a las matemáticas y hacer énfasis en eso. ¿Se personaliza entonces? Es casi que personalizado, son grupos más pequeños y lo que buscamos es mirar o tener, digamos, mayor efectividad en estos cursos de matemáticas básicas, ¿cierto? Que lleguen mejor preparados para los, los siguientes cursos que son pues los que le corresponden según su plan de estudio, cálculo diferencial, cálculo integrado, geometría vectorial analítica, en fin, lo que, lo que, lo que requiere estudiar, pero que lleguen con una preparación mucho más fuerte y estamos planteando una nueva forma, digamos, de, de hacer la didáctica en la, en la, en el aula. La matemáticas, valga la pena también decir, para todos los estudiantes que ojalá pues me estén escuchando, la matemática básica es presencial, toda se va a hacer presencial, la cátedra de inducción y preparación, sí, la gran mayoría va a ser virtual, la gran mayoría de sesiones van a ser virtuales, con unas pocas presenciales, sobre todo aquellas visitas que tienen que ver con el reconocimiento físico del campus y algunas conferencias de, de salud que sí tienen que estar y que pues con, con el servicio médico estudiantil que siempre pues han, han estado presentes y permanentemente nos prestan ese acompañamiento para los estudiantes en aspectos de salud, pues esas actividades si son presenciales, son en los talleres. Y los horarios también, me imagino, entonces cambian según la disponibilidad de aulas. Claro, 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 los horarios cambian según la disponibilidad de aulas y bueno, estamos, no es fácil, pues. Eso es un tremendo ajedrez, un tetris. Eso es un ajedrez, es un, es, es logísticamente, pero estamos haciendo todos los esfuerzos con el propósito de que estos estudiantes pues inicien su, su vida académica desde ya. ¿Arrancarían entonces cuándo? Eh, arranca la semana entrante, lunes de la semana entrante, eh, arrancaría. Y ya entonces los que están preinscritos, esos son los que, los que están, o hay otro proceso. No, no, ya. Los que están preinscritos ya se les envía la información y ya iniciarían. Empiezan entonces las clases de matemática básica y de preparación. Y la cátedra de inducción y preparación para la vida universitaria. Ah, exacto. Profesor Ochoa, yo le quiero hacer otra pregunta alrededor, digamos, como de lo que ofrece la universidad con respecto a estos cursos, porque uno siempre conoce la Universidad Nacional, digamos que ofrece como servicios a empresas, ¿cierto? Y demás, pero yo creo que muy pocos conocen o tienen claro los cursos de extensión o esas ofertas de extensión que tiene la universidad para la, no solamente la comunidad universitaria, sino para la gente en términos generales. Ah, sí, claro. Pues, eh, la, el programa de extensión y el centro de educación continua de la sede no depende de la dirección académica, pero efectivamente, como tú lo manifiestas, es una oportunidad de actualizar conocimientos, de hablar de temas muy, muy contemporáneos, que están en boga ahora, de nuevas técnicas, en fin, muchas oportunidades que se pueden, que puede uno hacer uso de ellas para, como te digo, hacer una actualización de conocimientos. Entonces, el centro de educación continua permanentemente tiene cursos para profesionales, para nuestros egresados y para la comunidad en general, que permiten hacer esa actualización, esa preparación incluso de habilidades para nuevas ofertas laborales incluso. Entonces, eh, se mantienen permanentemente abiertas convocatorias y llamados a, a cursos de extensión. Eh, y lo mismo sucede con los idiomas. También tenemos que, desde el centro de educación continua, se ofrecen también cursos de idiomas de preparación para adquirir, pues, habilidades en segunda lengua, que también son, eh, cursos, pues, que, que, de muy buena calidad y que puede cualquier persona acceder a ellos. Centrándonos un poco, para que vayamos terminando un poco en, en, en la oficina, en, en, en la dirección académica, ¿cuáles son, digamos, como esos retos 2020? Pues, mira, un reto muy inmediato que tenemos ahora es acreditación institucional. Nosotros ya nos están, no está confirmado, pero está programado, ya la visita de los pares que, eh, que nos van a hacer la, eh, evaluación para acreditación institucional. Recuerda que nosotros cumplimos ya diez años. No es, no es una facultad, sino la universidad. Es la Universidad Nacional de Colombia que va a acreditar todas sus sedes en la acreditación institucional, no es la acreditación de programas curriculares. La acreditación institucional es la máxima, pues, ya cuando nos acreditan como universidad de alta calidad en el sistema de gestión de calidad del, del, del país. Eh, ya, como sabes, nosotros cumplimos los diez años de acreditación, ya. Que es lo máximo que le dan a las instituciones. Que es lo máximo que le dan a las instituciones. Sí, y, eh, ya el documento se entregó al CNA. Eh, tengo entendido que están haciendo la conformación del grupo de pares, que seguramente son muchos y además se tienen que distribuir y porque van a hacer visitas a todas las sedes. Entonces, hay un reto fundamental ahorita, pues, digamos, a corto plazo, que es la preparación de la visita. ¡Qué nervios! Que le corresponde a la dirección. Que le corresponde a la dirección académica es la preparación de la visita, es mostrar, pues, mostrar todas nuestras fortalezas, mostrar cómo funcionamos desde varios aspectos. Son doce factores que se evalúan, en los cuales se incluyen, pues, profesores, estudiantes, bienestar universitario, gestión financiera administrativa, procesos académicos. O sea, evalúan, es una evaluación muy integral de toda la institución. Y, pues, ahorita empezamos la preparación. ¿Y qué exigencias tiene, digamos, como que esos doce temas que evalúa el comité, los pares académicos, qué exigencias tiene, digamos, para la dirección académica? ¿En qué se tiene, o bueno, el equipo de trabajo en qué se tiene que centrar, digamos, por estos días? Bueno, nosotros específicamente lo que tenga que ver con procesos académicos es lo que es competencia de la dirección académica, ¿cierto? Cómo son los procesos de autoevaluación, qué estamos haciendo con propósitos de innovación académica, de reforma curricular. Todo lo que tenga que ver con lo curricular está dentro de procesos académicos y eso, digamos, que es responsabilidad específica de la dirección académica. Pero nosotros, como dirección, tenemos que hacer todo el acompañamiento a la visita en todos los factores. Tenemos que preparar las presentaciones, tenemos que preparar la agenda de los pares, tenemos que preparar a todas las instancias de la sede que van a participar en el proceso, que tienen que participar en el proceso, para que tengan preparada la información que los pares van a solicitar. Entonces, todo el montaje y todo el apoyo logístico está a cargo de la dirección académica. ¿Y ya hay fecha? No. No. O sea, tenemos una fecha tentativa, pero no está confirmada. O sea, tenemos una fecha programada y estamos trabajando con esa fecha para efectos de organizarnos. ¿Qué es cuándo? Que es la tercera semana de marzo. Ya, o sea, hay un mes, pues. Exactamente, más o menos. En el momento en que estamos grabando este programa, hay más o menos un mes. Un mes para la visita. Sí, lo que pasa es que depende de que el Consejo Nacional de Acreditación termine de conformar, me imagino, el grupo de pares. Pero ellos sí le conforman a uno la fecha o se aparecen. No, no, ellos confirman la fecha. Claro. Nosotros preparamos agenda con unas fechas específicas. No, ellos confirman fecha porque eso hay que, inclusive, pues, gestionar todo el desplazamiento de pares que vienen de otras ciudades. Y es posible que nombren algún par internacional que vengan de otras ciudades a Medellín a hacer la visita, ¿cierto? Entonces, no, eso es con fechas ya predeterminadas. Lo que pasa es que todavía no nos las han confirmado. Y la idea es ganarse otra vez los 10 años. Claro, claro. ¿Cierto? ¿Qué tal que no? Claro, la idea es que... A usted le da un poco de... Yo estaba molestando ahora con lo de los nervios, pero usted le da un poco de confianza. Pues, digamos, Universidad Nacional, ¿tiene ahí algo también como de respaldo? Sí, sí, efectivamente, pues, nosotros estamos totalmente convencidos de nuestra calidad académica. Pero, bueno, digamos que estos procesos de evaluación por parte de pares, lo que uno los tiene que mirar es más bien como una forma de mejorar. Es más que ellos le muestren a uno o le hagan caer en cuenta dónde uno podría tener, dónde podría mejorar ciertos procesos para uno implementar modificaciones, para uno mirar también cuáles son las necesidades que desde afuera están viendo y a la que la universidad debe responder. Entonces, lo debe mirar uno más como una oportunidad de mejora. Más que vengan a uno a acorcharlo, a fiscalizarlo. Es más que mostrarles lo que tenemos, que indudablemente es muy bueno, pero que es susceptible de mejora. Entonces, hay que verlo como una oportunidad. Y esa respuesta se da cuando ellos vienen, entonces en marzo, ¿y cuánto se demoran, digamos, como en esas evaluaciones para dar respuesta a final de año? Entonces, más o menos uno creería. No te sé decir específicamente las fechas que el CNA les da, pero digamos, por experiencia de la acreditación pasada, creo que es dos o tres meses más o menos que presentan el informe. Pensé que se demoraba más. No, presentan el informe, eso llega al ministerio, y el ministerio tiene que evaluar esos informes. Eso lo envían otra vez a la universidad para leerlo. y si la universidad tiene objeciones al informe, se envían al ministerio. Eso es un proceso un poquito largo, pero digamos que la primera evaluación, la evaluación que hacen ellos, los visitadores, calculo yo que la pueden estar entregando al ministerio de entre dos y tres meses más o menos, máximo. O sea, eso es un asunto de todo el primer semestre. Sí, no, eso es posible que se nos demore un poco más, por el, como te digo, porque tiene todo un procedimiento de exponer, pues, enviar al ministerio el informe y posteriormente la revisión por parte de la universidad y ya luego sí sale la decisión definitiva de la acreditación de alta calidad para la institución y el tiempo. Pues, profesor Juan Carlos Ochoa Otero, muchas gracias por venir. Le dijimos a los oyentes que esto era una corta conversación. Usted vino corriendo, mejor dicho. Lo llamamos y sacó el tiempito para venirnos a hacer la visita. Así que muchísimas gracias. Es una persona juiciosa, entonces, seguramente les va a ir bien. Lo acompaña un grupo de trabajo responsable, buenos profesionales, y está, digamos, la marca Universidad Nacional. Así es. Como para que nos vaya muy bien y saquemos otra vez esos 10 años de acreditación institucional. Y a los estudiantes, entonces, a los admitidos para el 2021, los invitamos, y todavía está por ahí un poco rezagado y no sabe de las cátedras que ofrece la universidad para empezar esa vida académica que es tan rica, además. Los invitamos, entonces, a que se inscriban a la cátedra de matemáticas y a la vida universitaria. Sí, Alexander, muchas gracias por la invitación. Y sí, tu llamado es oportuno. Aquellos estudiantes que todavía no sepan o no hayan tenido oportunidad de recibir la información de la prediscripción a la cátedra de inducción y preparación a la vida universitaria de matemáticas básicas, les pedimos el favor que se acerquen, o escriban a la dirección académica para que vengan y participen de todas estas actividades que les van a servir muchísimo en su preparación para ingresar a la universidad. Profesor, muchísimas gracias por venir. A usted, Alexander, muy amable. A los oyentes también muy amables por su escucha. Nos encontramos en una próxima emisión. Mi nombre es Alexander Moneda Restrepo y recuerde, esta es la UN Radio. Bueno, hasta luego. Presencia UN, el espacio de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, en el que se comparten los proyectos, el trabajo y las actividades de impacto que realiza la universidad en la ciudad, la región y el país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!